Supoño que muchos de vos podes loñecer este vídeo Esta es una constatación empírica Si esto no es, el teólogo llegó allí Quizás estábamos conversando conimetría Nos llevó el sol y volvemos a calentar Acontece otra forma de soltar la cabeza Es algo que insiste a la defensa Por lo tanto, poco postre Si, pero bueno Entonces, este es el tronco de pastillas Ven, hay veces Hoy no podrían haber venido Porque no escriben en un momento apropiado Ves a través de estas fotos Que este antropomorfo Que tiene unas características técnicas El hueso de los amouras Está diseñado, está puesto para ser visto En un momento muy determinado Pero como no estés en ese momento Si te ves algo Pero no lo puedes ver con todo el medio Y esta es la secuencia de puestos ... de los amouras ... de los amouras Y una con En aquel momento, a lo que decía prácticamente al 6,6 menos cuarto, así que estamos hablando en ese momento, en esta área de Cardeña, cuando nosotros estamos allá, ocuparnos en este lado, que es la zona o el 3. Y en aquel momento, cuando yo escribí, en aquel momento, salvo unas fotos que hicieran nocturnas, por tanto, en condiciones artificiales, cuando los hace, no sabía que esa figura tenía brazos, cuerpo o pollos y boca, y que esa disposición era técnicamente muy semellante a la obra, precisamente por este tema de un tiempo. Gracias. 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 Gracias.